¡Echando de menos para quedarme de más! Apretan los frenos después de que salta la airbag Llena la maleta con tus cargas y pesares Quien te quiera sufrirás y sufres Quien te odia disfrutarás y caes Quien te envidia menospreciará lo que consigues Pero sigue firme y noble, solo atraerás a buitres Más mierda te sientes y más moscas te siguen Por interés no creo, si no tengo na' pa' nadie La droga a cara de Rottweiler, como las verdades Tú en medio del baile, yo como medio en el váter Soy el monstruo que creó mi padre, amor pa' José Anabel me hizo aprender a no caer antes que a levantarme Pero peco de cobarde pa' mostrarle Afecto a alguien, la mierda que pasé me la merezco Lo sé, ofrezco mis dos mejillas Es un hombro donde apoyarte No soy como esos clones, ni me creo más que nadie Me sabrán cojones y me faltan modales A ti te faltan dedos en la mano pa' contar Esas follas que chupaste Que te crees cacho de carne Eres pasto de club de alterne Aprendí de bondad ni que no de barbiquen Darse a conocer ponen el ojete Reggaetón es la venganza Guachupín, Hernán Cortés Es ni fan pared con su pedo de 43 Vende humo a precio de cigala La moda es ir de macarra con esas pitas de maricón Un pipa es un pipa Viva en San Frano, en el bronch Una puta es una puta, cobre o no Pómelas al primer palo Voy sin suaj ni suin Primo, eso está más cortao que la cara Del puto Ribery Voy pa' sonreír y pa' dormir Y pa' no hacer na' si quiero liarla Orujo y cristal, no me cuentes más Que ya no me va a interesar Estoy infravalorado como Abumeyan Tu equipo de Face contra Flynet De Henry Galahal Nunca te tienes pa' que calle Tu puta boca chancla Soy lo que fui, fui lo que aprendí De las putas agacias Me comí las ganancias Me cagué en apariencias Odiándome y amándote Sufrí la consecuencia Mis ídolos solo son mis colegas No hay más Si te marchas no vuelvas Si Me cagué en apariencias Si te marchas no vuelvas 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 Si te marchas no vuelvas